¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en ISM Studio. ¿Están listos para escuchar unos cuentos? ¡Vamos! Había una vez un barrio y en este barrio había dos gatos. Empecemos con el primero. Había una vez un gato grande, 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 tan pero tan grande que no pasaba por las puertas, tan pero tan grande que cuando decía miau, la gente pensaba que venían los bomberos. El gato grande era hermoso y muy pero muy famoso. Las vecinas lo miraban y decían ¡ay qué gato tan hermoso! ¡Ay es que los gatos grandes son hermosísimos! Y todos los días los vecinos le traían la comida. Le traían mucha leche, justamente cinco, pero cinco palanganas llenas de leche y una carretilla con mucho hígado, con mermelada. ¡Bah! El gato grande era muy feliz y cuando le traían la comida sonreía y además ronroneaba, muy pero muy fuerte ronroneaba. ¡Rrrrr! Los vecinos miraban hacia arriba. ¡Ah! Vendrá un helicóptero. ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! Hacía el gato y cuando se enojaba, ¡mmm! Hacía ffff! Y un ffff tan pero tan fuerte que salían volando todas pero todas las hojas de los árboles. En este barrio también había otro gato. Un gato que era muy pero muy pero muy chiquito, tan pero tan chiquitito, que vivía adentro de una latita de paté. El gato chiquito era tan pero tan pero tan chiquitito, que comía muy pero muy poquitito. Dos gotitas de leche, una aceituna. Le podía durar una semana. Al gato chiquito la gente ni lo miraba. No era para nada, para nada famoso. De hecho, para verlo habría que usar un microscopio. Pero un buen día, porque en todos los cuentos está el pero un buen día, el gato grande y el gato chiquito. Los dos tuvieron la misma idea. Salieron a pasear y fueron por la misma avenida. El gato chiquito, tip tap, tip tap, tip tap, tip tap. Y el gato grande, top tu, top tu, top tu, top tu. Tip tap, tip tap, tip tap, top tu, top tu, top tu. Por la misma avenida, de veredas de enfrente. Y en eso, quedaron cara a cara, frente a frente, en la misma baldosa. El gato grande se enojó mucho, pero mucho, mucho, mucho. Con todos, pero todos sus pelos parados. Y el gato chiquito también se enojó y lo miró. El gato grande quería que el gato chiquito se moviese. Entonces le hizo, pero el gato chiquito no se movió ni un poquito así. Así que el gato grande se enojó más y sopló bien fuerte. Y el pobre gato chiquito salió rodando y, plop, cayó adentro de un lago. Casi se ahoga, pero no. Uf, menos mal. Los dos, frente a frente, el gato grande enojadísimo y, zas, un zarpazo. ¿Y el gato chiquito se asustó? No, no se asustó para nada. Saltó a las garras del gato grande y, ti, 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 le tiró de los pelitos que duelen un montón. Y el gato grande, miau, miau, miau. Todos los vecinos vinieron a ver que pasaba 352 vecinos mirando al gato grande que se revolcaba y maullaba y no entendían bien por qué. Claro, al gato chiquito no lo veían. En eso, el gato chiquito fue de la cabeza a la cola del gato grande y después a la punta de su nariz y le hizo muchas, pero muchas, pero muchas, muchas cosquillitas. Y el gato grande no aguantaba más esas cosquillitas, así que estornudó muy fuerte con un... Y todos los vecinos salieron volando. ¡Ahhh! ¡Muy alto, muy alto, muy alto! ¡Ahhh! Después bajaron. Enojados estaban los vecinos. Muy, pero muy enojados. ¡Ahhh! ¡Y los gatos grandes son muy molestos! ¡Son demasiado grandes! Y todos, pero todos, dijeron ¡UFA! Cuando el gato grande escuchó el UFA, un poquito se puso colorado y le dio un poquito de vergüenza. Y ahí, recién ahí, los vecinos vieron que había tip-tap, 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 otro gatito. El gato chiquito que caminaba de acá para allá y de acá para allá. ¡Ay! ¡Qué gato tan hermoso! ¡Ay! ¡Qué gatito tan bonito! Los gatos chiquitos son hermosísimos. Desde aquel día, en el barrio, hay dos gatos famosos. Un gato grande y un gato chiquito. Y ahora los vecinos les dan de comer a los dos gatos. Al gato grande, su comida grande, aunque un poquito menos. Y al gato chiquito, su comida chiquita, le dan un dedal así de leche y tres aceitunas. ¡Qué ricas son esas aceitunas para el gato chiquito! Lo que sí, parece que ahora el gato grande es bastante más pequeño. Y el gato chiquito está bastante más grande. Por eso ahora el gato chiquito se va a tener que mudar. Ya no va a entrar más en su latita de paté. Ahora va a dormir en una lata de duraznos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!